Con Diana y con Carolina, que estamos trabajando en lo que va a ser el programa de los viernes. Te dejo. Ok. Señores, traje unas aceitunitas. Ya yo pedí una pizza. Ay, sí, por favor, por favor. Tengo hambre. Para las que dicen que no comemos pizza. Sí, hay que comer pizza de vez en cuando. Yo me aburro a veces de comer comida tan sana. Ay, yo no. Porque a mí me encanta un con con, me encanta una pizza, me encanta rocón habichuela, me encanta un moro. Tú me puedes poner cinco platos de moro y yo me lo como los cinco. Óyeme, yo no entendía nunca a la gente que vivía quejándose de un dolor. Desde el último parto a mí no se me quita un dolor de la espalda baja, como una siápica que se me mete atrás. Yo me acuerdo, tú empezaste a trabajar conmigo y tú no estabas embarazada. Tú no habías parido. Ella era igual que tú. Ella no tenía hijos, nada. Y ella vivía una vida, let's say fair. Con la vida, con el marido para aquí, para allá. ¿Con el novio? Como debe ser. No, ya estábamos casados. Pero yo veía y yo decía, espérale. Te agarro en la bajadita. Yo te agarro en la bajadita. Ahora yo la estoy viendo pasando todo lo... Y el niño, y león, y la... Y cuando no es uno es el otro, tú sabes. Cuando no es uno es el otro. Y tú sabes qué, yo no quisiera volver atrás. Yo doy gracias a Dios de que ya yo pasé esa etapa. Ahora si me quieren traer los nietos, me lo traen. Ahora yo tengo la libertad para hacer un montón de cosas que yo no podía hacer cuando yo era mamá. ¿Tú eres más feliz ahora que antes? ¿Que en ese tiempo? Esa no es una buena pregunta. Vamos a ver. Lo de la felicidad es muy relativo. Primero, cada etapa tiene su belleza. Yo veo a Diana en esa etapa con Lucía, con Marel, afanando. Y yo me acuerdo, fueron cuatro. Y cuatro, dos juntos, como Diana y Marel. No, de ninguna manera. Diana. Con dos, ya, terminaste. Sí, claro. Yo feliz de haber tenido cuatro. Porque esa es la otra, que las mujeres tenemos presiones por todo. Si no tenemos, tenemos presiones. Si tenemos uno, tenemos presiones. Si tenemos dos, tenemos presiones. Pero a mí no importa lo que tú decidas hacer con tu vida, tú tienes una presión social. Hay un calendario social de cómo la mujer debe llevar la vida. O sea, hay una fecha para casarse. Sí. Hay una fecha para tener hijos. Totalmente. Hay una... Honestamente, hay hasta una fecha para divorciarse. No, hombre, ya no hay fecha. No, ni que sí te va a divorciar. A lo ahora. Porque dentro de 10 años. Porque dentro de 10 años. Yo, guau, guau. Entonces, ¿qué pasa? Que si te divorcias a mi edad, ya no tienes esperanza. ¿Qué piquedad es eso? ¿Por qué no? Sí, pero no te echan muerta. Que tú eres la mujer que le salen más enamoradas. Y más cosas. Que tú no le quieras hacer caso, eso es otra cosa. Pero tú eres la mujer que más enamorados te salen. Eso no me dicen. María Sara se vive quejando. Que no hay hombre. Que no hay esto que yo. ¿Cuánto? Y todos los hombres atrás de María Sara. Oye, ojalá que... Sí, sí. No te haga ahora. No te haga. El caso mío, yo recuerdo cuando a mí me enamoraban en la época de mi juventud, de la adolescencia y todo eso. Todo era... A mí me pedían amores. Sí. No, sí. Cuando yo era adolescente se pedía amores todavía. Pero ya cuando yo entré, dije, en la etapa en la que tú de verdad tienes amores. Porque en la adolescencia yo digo que uno no tiene amores. Esos son noviecitos. Todo como enamoradito o algo. Amores ya es cuando es una relación. Ya después que yo estuve en la universidad eso no se usaba. ¿Cuánto tiempo después de estar saliendo con Marel fue que tú averiguaste si tú eras novia o no? Que nosotros definimos eso. Sí. Yo creo que como un año después una cosa más. Sí, que ya fue de que... Pero vean, ¿qué es lo que somos nosotros entonces? A mí me dieron una serenata. Ahora no se puede. A mí me dieron dos serenatas. Tú te imaginas... Ay, si yo dijera que me dio una serenata. ¿Te lo di? Se la dio a mi mamá, de hecho. ¿A cómo? Pero era a mí. Ah. O sea, ventana con ventana. En el cuarto de mi mamá. Porque él había conocido a mi mamá ese día en su hábitat. Mami estaba enferma ya de cáncer. Y entonces él fue y le llevó una serenata. Es un amigo mío de la universidad, de toda la vida. Qué detalle. Pero todo el mundo lo conoce. ¿A tu mamá? ¿No le hiciste caso, María Celia? ¿Eh? ¿No le hiciste caso? A él en ese entonces no. No. No me gustaba. Era mi hermano. Yo lo amaba, yo lo adoraba. Ay, Dios mío. Ay, eso sí le duele a los hombres. El lenguaje... Ay, Dios mío. Pero era, me encantaba su personalidad. Me encantaba su personalidad. Dice, yo te quiero como a mí. El lenguaje millennial, eso se llama friendzone. No, a ti nunca te han dado una serenata. No, porque ahora la gente vive en edificios. Exacto, exacto. Entonces, te vas a parar allá abajo, te voy a ir al edificio entero y yo voy a querer morirme cuando me monten en la sesa para dar la luz. No, a ti nunca te digo que tú en el piso seis y allá abajo el muchacho con una guitarra. No, me voy a ir. Y lo estás cantando. Pero qué bello. Ustedes son románticas. A mí me gusta y a todos nos gusta que el hombre que a ti te guste tenga detalles contigo y te dedique unas palabras bonitas o una canción o lo que sea. Eso te gusta, eso te llega. Pero yo creo que... Y organizar una ser romántica. Sí, pero yo creo... Y un baño. Claro. Y unas flores. Claro, claro. Pero yo soy abanderada de que la mujer también tome la iniciativa. O sea, si a ti te gusta ese hombre, déjaselo saber. Hácelo saber. O sea, no se te va a caer un pedazo. Y yo creo que los hombres estarían muy agradecidos. Eso de tomar la iniciativa y declarar... ¿Y si el tipo te decía que no? Ay, sí, es un tema. Es un tema, es un tema. Yo soy muy orgullosa. Y si el hombre... Para mí... Pero hay muchas formas en las que tú se lo puedes dejar saber. Tú no tienes que decirle necesariamente... ¿Quieres ser mi novio? Porque eso no se lo usa tampoco. Ya, ¿verdad? En el fondo, tu pregunta es si hay una incompatibilidad con ser una mujer empoderada y ser una persona... Ay, Dios. Romántica. Ay, me manché mi vino. Ay, Dios mío. Y ahora que yo hago... Pero ve, cámbiate. No, es que el vino mancha. Por eso, cámbiate la blusa. Esta camisa tiene como 15 años. Y mira, cuidado con el sofá. Llore, esta camisa tiene como 15 años, ¿eh? Y te sirve todavía. Claro. ¿Cómo? Pero es ancha. Desgraciada. Mira, carajo. Ok, vengo ahora. La voy a cambiar y me llevo el vino. No me murmuren. Bien, bien, bien. Óyeme, yo soy de armas tomar, Carolina. Armas tomar. ¿Te gusta? Ve para allá. Eso es lo que tú quieres, ve para allá. Así sea un trabajo, así sea un hombre. A usted le gusta ese hombre, déjeselo saber. Porque es que hay que dejarle todo el trabajo de la conquista al hombre. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tú tienes razón, pero cuesta. Sí, claro. Hay que armarse de valor. Pero bien, señor. No, muchacha, mire. Y esa ansiedad. Óyeme. Esa ansiedad, después de que tú moviste los pies... O sea, después de que tú dices tres pasos, que no lo dio él, la ansiedad queda a pensar que ese tipo puede estar pensando y está muy en mí. Óyeme, todos tenemos miedo al rechazo, pero piensa en algo. Los hombres han lidiado con eso toda la vida. ¿Y por qué uno no puede lidiar con eso? Y si tú no le gusta nada, más para adelante vive gente. Te enamora de otro después. Pero no te quedas con eso. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se ha quedado con eso adentro? Sí, sí, sí. De que le gustaba una persona y nunca se lo dijo. Sí, 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 sí. Y tú no sabes si a lo mejor esa era... Si esa era la persona de tu vida. Si tú te hubieras atrevido a hablar. Ay, no, yo no me quedo con una cosa adentro, no. No. ¿Qué habrán hecho bien tu mamá y tu papá? Para que no entendiera eso a ti. Ok. Entonces yo me voy a comer toda la aceituna. Toda la aceituna me la voy a comer yo. No, yo me he comido como 10 bolitas. Me perdí de algo. ¿En qué fue que nos quedamos? Que te decía que yo notaba que en la pregunta que hacías, de si en estas generaciones hay una dicotomía entre empoderamiento y la palabra que usabas era romántico o romántica. Yo veo, por ejemplo, que si le quitan la silla o le abren la puerta del carro. No, no es necesario. O sea, hermano, tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales. Hay una diferencia, porque eso es caballerosidad. Pero eso te gusta, ¿verdad? Pero ser caballero y ser romántico son dos cosas diferentes. Tú puedes ser el tipo más caballero y más gentil y no ser romántico. ¿Te gusta un hombre caballero? Sí, claro, por supuesto. Pero es que hay mujeres que ya no quieren ni que los hombres le quiten. Ah, pero es un tema de gusto, porque te voy a decir una cosa. No, de extremos. Mira que ahorita te mencionaba que en mi casa, de entre mis padres, mi papá era el tierno de los dos, el cariñoso de los dos. Quizás en esta etapa de su vida, cariño. Te voy a decir que todos... No, en su rol de papá, porque yo no sé cómo será en otra cosa. Exacto. Siempre fue así, nosotras niñas también. O sea, yo no tengo un recuerdo de mi papá no siendo un papá tierno y cariñoso. No lo tengo, la verdad. Es que los papás no tenían que pasar todo el trabajo. Los papás solamente eran para divertir, para jugar con los niños, para darle amor, y para buscar el dinero para pagar la escuela, etc. Pero nosotras éramos para todos los demás. ¡Qué haters! Creo que en este momento mucha gente se puede identificar contigo. Me gustaría pensar que soy una persona, un ser humano resiliente y por lo tanto para ser resiliente hay que tener fuerza. Yo me quiero creer una persona capaz y con fuerza, pero yo soy extremadamente cariñosa. Pero te gusta ser romántica, te gusta la idea de sorprender a tu pareja con algo especial, con pétalos de rosa sobre la cama. Oye, no les haya... Porque es que yo veo a los millennials hoy que todo es cursi para ustedes, todo es cursi. Caramba, y uno dice, pará, pero quiero que no cursi. No, no. Las mejores dedicaciones de aniversario, las mejores tarjetas, lo escribe mi marido. Ah, claro, porque él es compositor. Claro, y cuando él me escribe esas cosas, por ejemplo, en Facebook, las demás amigas escriben debajo de que, ¿por qué yo me casé con un contable? No, 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 no. O sea... Mira, pero que ya eso pasó. ¿Qué piso es esto? ¿Nueve? Eso pasó. Yo abro un hoyo en el piso nueve y que hay uno de abajo en el parqueo. Perdón, pero óyeme, yo hubiera abierto un hoyo si a mí me ponen en uno de los puentes un letrero, te amo, fulanita. Ay, no, por favor, que no lo haga. Se puso de moda. O si me hacen cosas que se pusieron de moda con las épocas. Son tiempos, son momentos. Mira, y eso también es un tema. Por ejemplo, en inglés, los millennials le llamamos PDA, Public Display of Afection. Una cosa es del PDA, de la exposición pública del afecto, que sería la traducción literal del PDA. Una cosa es que te agarre la mano, que te eche el brazo, que te dé un besito. Pero eso del puente y la serenata, aunque sea... Pero es que la serenata ya no se usa. Digo, espérate, 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 porque eso siempre ha existido. Acuérdate que había un corazón en la Churchill con 27, donde la gente se declaraba, yo hubiera matado al que pusiera mi nombre. Pero te voy a decir, hay ciudades emblemáticas donde mucha gente dominicana viaja y pone un candado en un sitio, en un puente, como símbolo de amor eterno. Eso es una tradición. O en la ciudad de Romero, Julieta. Eso es una tradición. Y además que un candadito hay, entre 1800 candaditos que traen, no pasa nada. Pero una valla en la 27 de febrero. No, no, no. El problema con mi generación es que queremos hombres como nosotras, hombres que estén activos, o sea, cuando se divorcian para realzar su masculinidad. Yo creo de verdad que el amor no tiene edad, pero esa soy yo. Yo creo que el amor no tiene edad, yo también tuve una relación con una persona más joven. Hay un estudio y eran dos gráficas. Uno era de que la edad de la mujer en relación con la edad de los hombres que les resultan atractivos. Ah, interesante, me gustaría ver eso. Decía, una mujer de 25 se encuentra atractivo un hombre de 25. Una mujer de 30 se encuentra atractivo un hombre de 37. Una mujer de 40 se encuentra atractivo un hombre de 45. Y así iba, ¿verdad? No, así iba, no, de una mujer de 50. Ah, una mujer de 50 se me encuentra atractivo. María Sara quiere que tú llegues a la edad de ella. Bueno, 50 se equivoqué. Que se yo, no me acuerdo, algo mayor que ella, no me acuerdo. No. En promedio, porque estos son cosas... Al revés. Ajá, bueno. Y luego esa misma gráfica de los hombres. Un hombre de 25 se encuentra atractivo una mujer de 24. Un hombre de 30 se encuentra atractivo una mujer de 25. Un hombre de 40 se encuentra atractivo una mujer de 25. Claro. Un hombre de 50 se encuentra atractivo una mujer de 25. ¡De 25! ¡De 25! ¡De 25! ¡Me llaman usted, mire! ¡Oh, señor! Para ellos no hay problema. Ellos se divorcian a los 58, 57, no tienen problema. Yo puedo esperar hasta los 60 y pico para encontrar a la mujer de 30 que yo quiero. Pero para la mujer, mientras más años pasan, más difícil es eso. Le puede fascinar esa mujer. Le puede parecer la mujer más increíble. Pero cuando saben la edad, dicen, caray, pero... Sí, pero yo creo que también hay que estar... Pero yo puedo estar con una persona de pelo también. Yo creo que también hay que estar abierto. Y sacarse como ese... Los estereotipos. Ese estereotipo y ese esquema que tú te hiciste en la cabeza de cómo tenía que ser ese hombre que iba a estar contigo. Porque puede ser que tú estés dejando fuera de ese abanico hombres que son muy buenos. Eso no será a mí que tú me lo estás diciendo. No, no, no. Porque si tú te das la oportunidad y lo conoces, pueden ser interesantes. Ok. Está bien. Cambiemos el tema. Yo no soy ni única ni distinta.